Sí, sinceramente es un honor poder saludarlos, sobre todo en una fecha tan importante, porque cumplir la primera década es el significado de que uno ha hecho cosas para poder mantenerse en el aire. Es dejar huellas, que es lo importante, ¿no es cierto? Usted también en la comunicación, ¿no? También trabajando... Sí, 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 trabajando un poquito. Bueno, lo nuestro es muy modesto, ha empezado hace poco, pero bueno, es lo que decía recién, es ir dejando huellas, abriendo camino para la gente que viene detrás. Bueno, ahí aprovechamos un poquitito también hacer un balance de lo que fue la fiesta por la paz y bueno, y también unas exposiciones que estuvieron realizando en este último tiempo, ¿no? Con Cipea. Sí, sí. Con Cipea. Realmente las exposiciones son de la Sociedad Iberoamericana, una de poetas, escritores y artistas, y el festejo del Día de la Paz también, porque corresponde un poco a ese logro que es la bandera de paz de Funes, que nos corresponde a todos. Y sinceramente fue muy emocionante poder hacer ese festejo, y sobre todo hacerlo en momentos que no son tan fáciles, pero que sin embargo estuvo allí la gente presente, tenemos que agradecer al director Pablo Ciabatti de la banda municipal, que realmente nos acompañó toda la tarde, y bueno, y a todos los que se hicieron presentes. Alicia, aprovechamos también, hablamos un poquitito de lo que fue la exposición de el amigo Julián Moreno, ¿no? Sí, fue hermoso el día sábado, estuvimos todos reunidos y contentas de poder trabajar desde dentro de Cipea, como directora infantil juvenil de Funes Roldán, poder brindar actividades y poder también ser miembro del grupo de Vientos de Paz, que estamos acá en FM10, y hoy vinimos a apoyar y a saludar a Nicolás, que bueno, es hermoso ver cómo se trabaja para Funes, dentro de la cultura, la educación, y muy bien, muy contenta. ¿Qué es lo que queda de aquí a fin de año? ¿Con Cipea, digo, acá en Funes, un poco en la región? ¿Hay algún otro evento participando de encuentros ahí? Sí, la exposición fundamentalmente corresponde al área de Cipea Adultos, las está organizando Viviana Stoffel, y nosotros estamos simplemente apoyando y participando, porque se hace siempre el trabajo en conjunto. Y quedan algunas exposiciones, la próxima es la de Norma Duto, con su taller, también está el taller de Verónica Casá, y hay otros artistas plásticos que se van a presentar en exposiciones en la Casa Vieja de Funescop, a quien tenemos que agradecer que siempre nos brinda ese espacio para poder hacer cultura. Y con respecto a Infanto Juvenil, también tenemos planeado ir a visitar para ir a llevar libros a algunos jardines de infantes. Gracias. 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 Gracias.